Vamos señores, así compartiendo, así disfrutando con toda la gente de Chávez. Vamos a esta parranda, la parrandita chinita. La parranda chinita para ti. Hoy he venido a 5 producciones, audio y video en su máxima calidad. Vamos a bailar, bailar primito. Ya, vamos a sacar a primito, vamos a sacar a bailar a primito. Hoy por su cumpleaños, que se siente el ambiente. Vamos, vamos, esa va a bailar. Yo quiero darte lo que pides, lo que quieres, lo que suena. Si lo tendrás, no mereces. No, vienes ver y no pienses que ya todo ha terminado. Y paciencia, siempre en mí. Eso primito, feliz cumpleaños. Vamos a bailar, bailar. Vamos a sacar a bailar a primito, eso. Que se siente la cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Y que se siente la alegría, señores. No te vayas, buen amor, que yo quiero regalarte. Mientras tanto y calla un par, es lo único que tengo. No te quiero, no te adoro, solo a ti. Por lo que más tú quieras, jamás digas que no. Yo por el que te entrego, es pura y sin verdad. Dime si, siempre será para mí. Dime si, siempre será mi deseo amor. Dime si, siempre será para mí. Dime si, siempre será mi deseo amor. No te vayas, por favor, que yo quiero regalarte. El retrato y nada más, es lo único que tengo. Más te admiro, más te adoro, solo a ti. Por lo que más tú quieras, jamás digas que no. Más te adoro, mi amor, el que te entrego, es pura y sin verdad. Dime si, siempre será para mí. Dime si, siempre será mi deseo amor. Dime si, siempre será para mí. Dime si, siempre será mi deseo amor. Y que siga la fiesta, con la mano para arriba, los solteros, los solteros, con la mano para arriba, para arriba, samarito, samarito. Oye que se siente el sabor en esta tarde, disfrutando el primito. ¡Cumbia Sarosa! ¡Cumbia Sarosa! Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más bella, la que todos quieren, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. No va a veces, que te veré la tanto. Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa. Me enamoré porque ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. No va a veces, que te veré la tanto. Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa. Para todas las rositas, eso. Y otra vez, en tu banda, chavalera, chavalera. Bueno, que río, con fuerte los aplausos. Arriba los aplausos a que se sienta para su amigo primito. Hoy es el cumpleaños, caramba, disfrutando al lado de todos sus seres queridos, sus familiares. Saludos para poder bailar, gozar y disfrutar.